Esperamos contar contigo. Le entrego a Horacio el nombre de los hermanos Díaz. También agradecerles el apoyo que hemos tenido con ustedes. Y todavía el que va mañana. Nosotros no vamos a estar, vamos a entrar. Le entrego, saldremos por los canales que están transmitiendo 4, 10 y 12 a partir de las 11.30 de la mañana. Y ellos trabajarán el grupo de padres que queda, el grupo de amigos, la venta y todo el que quiera colaborar a partir de las 9 en la Cuarta del Centenario para salir a golpear puerta por puerta por un pesito más. Así que, le entrego hoy, te esperamos mañana. Gracias, le entrego hoy, te esperamos mañana.